Últimamente está de moda en youtube ver videos como 24 horas en la casa de un desconocido, 24 horas en un supermercado, pasando toda la noche en una juguetería. Este tipo de temas últimamente es algo popular. En este video prácticamente dejaremos al ridículo a todos esos retos. Aquí veremos 5 increíbles historias de personas que estuvieron mucho más de 48 horas en un aeropuerto. Algunos meses, otros años. E incluso una persona que llegó a estar 18 años viviendo en un aeropuerto. Puesto número 5. Sara Kamalfar. Ella vivió 10 meses en un aeropuerto de Moscú. Ella era en ese entonces una refugia iraní. Pasó 10 meses en 2006 en el aeropuerto Moscovita. Había huido de su país con sus dos hijos, Davov y Ana. Esto luego de la ejecución de su esposo en Irán. Desde Rusia, la familia se dirigió a Alemania. Ahí querían solicitar asilo político en Canadá. Pero cuando llegó a Alemania, las autoridades locales la deportaron de vuelta al aeropuerto de Rusia. Ahí se vieron obligados a vivir durante 10 meses hasta que Canadá le otorgó el asilo político. Kamalfar reside ahí con sus hijos desde el 15 de marzo de 2007. Antes de pasar al siguiente puesto, quiero hacer un anuncio muy importante. Vengo preparando un video muy interesante. Una historia real completamente increíble. El video en cuestión durará más de 18 minutos. Por esta razón es que hace tiempo que lo vengo preparando. Estén atentos. Puesto número 4. René Baker. El pasó 4 años en el aeropuerto de Palma, Mallorca. El arquitecto de la ciudad alemana de Mainz, René Baker, de 59 años de edad, dejó su ciudad en 2007. Después de que se enterara de que su esposa lo había traicionado. Dejando atrás a una hija y adulta. Se dirigió a Mallorca, España. Se quedó en el aeropuerto. Ya no tenía donde ir. La policía local le permitió por las mañanas ducharse en su comisaría. Además, el hombre ganaba dinero haciendo trabajos ocasionales en el aeropuerto. De esta forma, lograba sobrevivir comprándose comida en los restaurantes de comida rápida. En una entrevista a un delirio local, él dijo que era feliz allí. Cuando le preguntaban su domicilio, él respondía. Aeropuerto de Palma de Mallorca. Sala de espera a la derecha. Vivió ahí hasta 2011. Donde abandonó España y regresó a Alemania. Puesto número 3. Merankarini, de origen iraní, vivió casi 10 años en un aeropuerto de París. Dejó su país en 1977. Vivió en Bélgica y en otros países europeos. En agosto de 1988, trató de entrar al Reino Unido. Pero no tenía su pasaporte. Se lo había robado en la capital francesa. Las autoridades británicas le negaron la entrada. Tuvo que regresar a París. Ahí permaneció. En la terminal del país. Esto hasta el 2006. Al principio, durante el tiempo que vivió en el aeropuerto, los empleados de la terminal le facilitaron los alimentos. Periódicos, revistas. Esta persona se dedicó a escribir sus memorias. A leer y estudiar economía. En esa época, dormía en un banco rojo que había sacado de mi joven bar. Comía en McDonald's y estaba rodeado de cajas llenas de revistas. Así estuvo viviendo. Desde 1988 hasta el 2006. Se trata de un caso completamente extraordinario. Nadie en la historia vivió tanto tiempo en un aeropuerto. Luego de agosto del 2006, fue hospitalizado por una enfermedad indeterminada. Luego fue trasladado al centro de acogida de París. Ahí permaneció hasta el 2008. Luego viajó a Italia. Puesto número 2. Inoshi no Hora. Pasó cuatro meses en el aeropuerto de México. El japonés de 46 años permaneció en el aeropuerto Benito Juárez. Él se negó a explicar las causas de su prolonga estadía en el aeropuerto. Se sabe que no tenía ningún problema con la documentación. Una camarera del aeropuerto sugirió que tomó esa decisión por razones personales. La gente del aeropuerto lo describía como una persona tranquila y agradable. Solo se sienta y come todo el día. Su historia se hizo famosa. Él era prácticamente la celebridad del aeropuerto. E incluso otros pasajeros constantemente le pedían fotografías y autógrafos. Luego de un tiempo, en 2008, se mudó a un apartamento en la Ciudad de México. Puesto número 1. Masaki Tanaka. Este periodista y empleado de dos restaurantes japoneses de 44 años, quedó atrapado durante un mes, en 2011, en un aeropuerto internacional de Taiwán. Esto ocurrió después de que se quedara sin dinero. Su visado expiró. Tuvo que permanecer en el aeropuerto de la ciudad de Tapegi. También por esa falta de dinero, se vio obligado a comer lo que sirven gratis en las cafeterías. Básicamente, salsa de soja y wasabi. Tanaka logró salir de esta situación de una forma muy curiosa. Gracias a su computadora portátil. También a la red Wi-Fi del aeropuerto. El japonés empezó a escribir un blog en el que contaba su historia. Este terminó trayendo la atención de muchas personas. Así consiguió que le donaran el suficiente dinero como para comprar un billete de vuelta. Logró regresar. Como vimos, la película La Terminal no es una completa locura. ¿Cuánto tiempo crees que podrías sobrevivir en un aeropuerto? Particularmente tengo una historia muy interesante sobre esto. Algo que me pasó. Pero la dejaré para un futuro. Si te gustó el video, revisa el canal. Tenemos muchos videos interesantes. Suscríbete si aún no lo has hecho. Recuerda que ayudas mucho compartiendo. Esto fue Usted está aquí. Ciencia, curiosidades, análisis y noticias. Divulgando la verdad y combatiendo la desinformación.